Soy su amigo Richard Dalier, soy su amigo Richard Dalier, el michoacano mexicano en Bélgica. Miren señores, el día de hoy, es más, he visto media mañanera, estoy saliendo de mi seminario, el último día de seminario, yendo hacia Bélgica para empezar a seguir la investigación y todo. Realmente tenía como son las tiendas, a diferencia de México, pero realmente fue muy interesante señores. El llamado que hace el día de hoy, nuestro presidente Andrés Manuel, estos señores es serio, muy serio. Nos está convocando a todos, en cuanto salí del seminario, me puse a buscar boletos dentro y fuera del país, a estar este sábado, y me voy directamente al punto porque es así de importante. Estoy viendo boletos de avión para ver si tengo la posibilidad de ir, de ir a estar apoyando a nuestro presidente este sábado. Esto es muy importante, gente de todo México, y no solamente de México, de Estados Unidos, gente de Latinoamérica, que tenga la posibilidad de apoyar. Esto es muy importante señores. Tiene que ver, Estados Unidos, realmente que no estamos jugando y que ya no se va a jugar con México. Se tiene que ver que somos un país unido, señores. Se tiene que ver que todos estamos juntos, al menos todos los que amamos a nuestro país. Se tiene que ver, señores, señoras, que todos estamos apoyando. Estamos apoyando. Dejen de pensar AMLO. Estamos apoyando a México. Estamos apoyando a todo Latinoamérica. No se puede ser felices cuando se tienen cosas guardadas. Tenemos que mostrarles, no solamente a los americanos, porque esto no lo va a ver gente solamente de Estados Unidos. Esto lo va a ver todo el mundo, señores. ¿Cuánta gente hay ahí? Imagínense cuántas redes sociales no van a estar, no, qué digo, van, vamos a estar presentes en esto que se va a dar. Imagínenselo nada más ustedes. Esto no va a llegar nada más a México. Esto se va a ver por todo el mundo, señores, señoras. Por todo el mundo. Habemos gente que transmitimos. Vean, yo estoy de este lado, en Alemania ahorita, en Bélgica, gente que transmite en España. Allá hay otro chico que se llama Mexicano en París, que también apoya la Cuarta Transformación. Perdón, tenía que agarrar mi carterilla. Chico que también se la pasa apoyando causas, que se la pasa haciendo activismo. Señoras y señores, tenemos que apoyar con todo. Esto es una cosa que nunca se había visto. ¿Por qué me dirán? Se ve la posibilidad, hay la posibilidad de que México muestre realmente, realmente quiénes somos de manera pacífica, de manera limpia y pura. Todas esas gentes que son oposición, todas esas gentes a las que les caigo mal. Señores, no se trata de mí, se trata de México. Sí, es normal que se corte. Ya mire, me ha estado pasando en los últimos... ...que empecé... ...cosas raras. Pero... ...se llama Rewe. Se escribe Rewe, pero se dice Rewe. Quiero enseñarles más o menos, pues, cómo son las tiendas en Alemania. Para que vean un poquito, bueno, pues, la gente que vive aquí en Alemania, que me sigue, pues, ya las conocen. Vamos a saludarlos un poquito. Se corta, dice, sería bueno que todos y todas las ciudades, dice, de todos los países, hagan una propuesta antiterrorista. Pues, lo que pasa es que de una manera, esto que está pasando ahorita, es un acto un poco terrorista. Porque nos están tratando de cortar lazos comerciales. Entonces, eso, pues, no se vale. Miren, les voy a mostrar un poquito lo que es la entrada. Mucha gente no le gusta que muestre las cosas mientras hablo de noticias. Pero, pues, a mí sí me gusta estarles enseñando. Si hay sol en Europa. Sí, estos días han sido soleados. Este, quiero darles un paseo nada más. Aquí, la señal se está cortando. Ya me metí aquí al... A la tienda, tal vez aquí la señal sea mejor. Y, pues, puedan verla un poquito mejor. Miren nada más cómo venden las cosas aquí en... Aquí en Europa. Miren, todas estas cosas, hay una cosa muy simple que tienen que entender. Y hay una razón por la cual estoy en una tienda, señores. En estas tiendas, toda la fruta que ven, toda la carne que ven, no es exportada. Todo está... Todo se hace aquí en Alemania. Todos los sembradíos y las cosas las tienen aquí. Ellos, hace unos años, Walmart intentó entrar en estas tiendas para hacer sus negocios. Y a Alemania no los dejó. No se los permitió. Dijeron, no, porque ustedes venden cosas muy baratas. Y van a poner... Van a tratar de poner corporativos grandes por todos lados. Y van a destruir nuestras pequeñas compañías. Nosotros nos debemos primero... Vamos a ver si ahí ya me conecté. Perfecto. Tienen que tener muy en cuenta esto, señores. A partir de ahorita, de este momento en que me están viendo, tienen que tomar en cuenta una cosa. Tienen que irse a sus mercados locales. Tienen que irse los domingos con los señores que venden la fruta de ahí. De ya. Tienen que hacerlo, pero de inmediato. No tienen que esperar a que Andrés Manuel les diga. Tienen que empezar a consumir lo que se produce en México. Pero ya. Ya. Al momento en que la gente en Estados Unidos vea esa reacción de todo México, entonces lo van a decir. Madre. Nosotros los necesitamos más que ellos a nosotros. Aquí la gente en Alemania... Hoy le estuve preguntando a mucha gente aquí. Me dicen, ¿pero qué les están pidiendo? ¿Por qué esa insistencia de pedirle a Estados Unidos? Ellos van a perder más. Miren. Les voy a mostrar un poquito. Y nada más para que se den una idea. Todas las... Todas las... Los productos que hay aquí. Y se los muestro porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Miren. Una marca pequeña. Que es americana. Pero todas las demás... Son marcas alemanas. ¿Se dan cuenta? Marcas alemanas. 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 No se meten. No necesitan. Estarle pidiendo. No necesitan estarle pidiendo a otros países que les den las cosas. Ellos mismos se las pueden producir. De eso se trata, señores. Que ustedes también entiendan. Y además está barato. O sea, miren. Quesos. Todo lo que venden aquí. No son marcas americanas. No las necesitan. Y la comida en Alemania es buena. Y es barata. Ahora les estoy mostrando un poquito de los jamones. Muchas de esas cosas. Miren. Hay una zona aquí que tienen en esta tienda. De productos mexicanos. Y ellos sufren. Aquí en Alemania. Los alemanes sufren. Porque no tienen diversidad de productos de nosotros. Se los voy a enseñar. Y me vine precisamente aquí. Porque tienen productos mexicanos. Se los voy a enseñar. Miren. ¿Los conocen? Pero esto es todo lo que hay de productos mexicanos. Nada más. Y este es uno de las únicas tiendas que tienen productos mexicanos. Chiles serranos. Jalapeños. Jalapeños cortados. Jalapeños en cuadritos. Jalapeños en redondos. Salsa verde. Salcha chipotle. Mole. Salsa. Este queso que es hecho aquí. Que dice palapa. Pero es hecho aquí. Y venden esto que según ellos es taco. Pero pues esto no es taco. Chiles toreados. Los chiles de árbol. Los frijoles. Y tortillas, señores. Y si se dan cuenta. Son tortillas de harina. No son tortillas de masa. Si alguien sabe hacer tortillas en México. Y es dueño de una tortillería. Y me está viendo. Señores. En Alemania tienen un gran mercado. No tienen por qué estar buscando. Seguir vendiendo en Estados Unidos. Tienen mercados más grandes. Entiendan. Puro chile. Así es. Pero. Miren. Sus carnes. También. No las exportan. Todo es fresco. Y la gente las puede encontrar así. Esto es como es una carnicería. En Alemania. Alemania. Es por algo. La gente. Cuida mucho lo que hay. Esto es realmente importante. Y me conecté a enseñarles estas tiendas. Porque es importante que lo vean con sus propios ojos. Hace falta presencia de México en el mundo. Hace falta nuestra presencia en todo el mundo. Hace falta que todas y todos. Que esto sea una cosa. Que les zumbias. Vayan. Todas y todos. Que no haya espacio. Que todo México se ponga junto en ese lugar. Para que tiemble. Y que no solamente tiemble Estados Unidos. Que tiemble todo el mundo. Al ver la. Miren. Está. Dice. Ya se. Ya se está haciendo. Según esto. Cambio gradual. Se sigue cortando. Miren que es bien raro. Justo cuando empiezo a decir. Que se junten todas y todos. Para demostrarle a todo el mundo. Quienes somos. Es cuando se corta. Señoras y señores. Creo que ya me entendieron el mensaje. Tienen que salir. Todas y todos. Muchas personas. En el mundo. Conocen. Miren. La cerveza mexicana. Que hay aquí. Es. Desperados. Salitos. Y coronas. Que no las veo por aquí. Pero. Pues les enseño. Cuáles son. Las. Las cervezas. Las cervezas alemanas. Ah. Miren. Ahí están las coronas. Ahora sí. Vámonos con las cervezas. Esta es una de las cervezas. Más tradicionales. De aquí de Alemania. No sé si se dice. Fies. Fies. Figue. Disculpen. Mi alemán. No es bueno. Pero pues. Este son. El tipo de cervezas. Que. Que hay aquí. En Alemania. No hay muchos tequilas. No hay muchos tequilas. Aquí en. Aquí en. En Alemania. Mucha gente. Aquí no se vende tanto las cervezas. Sí. La mayoría de la gente las compra así. En cajas. Grandes. Y así vienen las cervezas. La calidad es muy buena de la cerveza. No puedo decir absolutamente nada. La cerveza es muy. Muy. Muy rica. Aquí en. En Alemania. Así que bueno. Señoras y señores. Muchas gracias.